Y también siguiendo con la actualidad de Nava del Rey, con sus fiestas, el Ayuntamiento ha presentado esta mañana el plato fuerte en lo que a música se refiere para las fiestas de los novillos. Andy y Lucas estarán en las fiestas de la localidad navarresa. Estamos con unas fiestas novedosas y en la primera parte y lo que a mí más me importa y quiero ensalzar y relevar es que son las primeras fiestas en las que la participación ciudadana se ha llevado a cabo. Y un ejemplo claro es la elección de las macro discotecas y de las orquestas que a través de la reunión de peñas se dieron diferentes opciones a las propias peñas, a los asistentes a esa reunión. Y se han elegido, se han escogido las orquestas y las macro discotecas que teniendo la agenda disponible y adaptándose al presupuesto hemos considerado más adecuadas y las peñas eligieron en la propia reunión. Por lo tanto, creemos que esto es un paso, el principio de la nueva política, de los nuevos tiempos que corren y que de esta manera en Nava del Rey contamos con ello y son los propios vecinos los que organizan sus fiestas y eligen sus fiestas. Contamos con unas fiestas a su vez económicas, modestas, con un presupuesto que no superará los 80.000 euros, contando todos los eventos que se realizarán del 6 al 11 de septiembre. En este caso comenzaremos en un martes y finalizaremos las fiestas un domingo con esos fuegos artificiales. Tendremos actividades de todo tipo, pero sobre todo culturales y musicales. La última novedad a nivel musical queríamos incluir, llevábamos tiempo en negociaciones y en contacto con artistas de primer nivel. Finalmente llegamos a un acuerdo, a un consenso con estos dos artistas que para nosotros creo que es un honor tener artistas de primer nivel en Nava del Rey. Recordemos que están actuando en las principales capitales de provincia y el día 10 de septiembre, a partir de las 12 de la noche, podremos verles actuar en la plaza de toros de Nava del Rey. Será un concierto con entrada de 11 euros y los puntos de venta se realizarán a través de internet en Nava del Rey, Medina del Campo, Valladolid y Mojados. Con esto esperamos que, además de que la actividad musical se amplíe, esperamos también atraer a muchísima población de fuera. Contamos con fiestas de numerosos pueblos en estas fechas y por eso creemos que hay que darle un giro de 180 grados. Y de esta manera, con un concierto así, pensamos que puede venir, puede acudir muchísima más gente de lo que viene siendo habitual.